Oh, eh, oh, ah, bienvenidos a mi fiesta Oh, eh, oh, ah, esta noche va a ser nuestra Muevecito como haremos este ritmo de esta noche vamos a enloquecer Bailaremos todos hasta el baresismo sin querer parar hasta el amanecer Ven a disfrutar de este momento tan especial Si quieres tú gozar con este ritmo déjate llevar Oh, eh, oh, ah, bienvenidos a mi fiesta Oh, eh, oh, ah, mi puerta para ti está abierta Gracias por ver el video.